El árbol que torna encima de los restos está rompido por el viento, niño del viento, de la tierra, niño de sueños de un futuro donde, negro y blanco, ricos y pobres, hombres, mujeres y niños, deben vivir de lado a lado, sueñando el mismo sueño, realizando el cruz de tiempo en nuestra tierra. Saludos a ti. Esto fue lo que ocurrió durante las exequias, todo este homenaje previo que hubo al entierro de Nelson Mandela. Y claro, el supuesto intérprete esgrimió que le dio un ataque de esquizofrenia. Al final, en él se explica cómo llegó ahí y nada, pues una de las cosas que va a quedar grabada en la mente de la gente de ese día, un día importante, el día del entierro de Nelson Mandela, líder más que sudafricano planetario. Bueno, una anécdota, ¿sí o no, Lucho? Esas cosas pasan, esas cosas pasan. Bueno, y el siguiente ha sido un video bastante original, creativo, oportuno, diría yo también, ¿no? Cuando lo vi, pensé en mis hijos. ¿Cómo maleteó a mis hijos? Pero lo que pasa, ese fenómeno que vamos a contemplar en unos segundos, tiene un nombre, ¿no? Los gringos le han puesto un nombre que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y es esta cosa, pues, este que te pega al aparatito, ¿no? Estás en una conversación y la gente que está con el aparatito ahí, o whatsappeando, o mandando un mensaje de texto, o jugando algo, ¿no? Y ya la comunicación interpersonal se va perdiendo por culpa de la tecnología. Esas cosas no pueden ocurrir. Entonces, a alguien se le ocurrió hacer este video para un poco mostrar cómo la tecnología nos puede, pues, idiotizar. Esa es la verdad. Esa es la palabra y es la verdad de las cosas, ¿no? A ver, vamos, vamos, ya lo tienes este video. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Buenísimo, ¿no? Un buen cortito este Que con sentido de humor Nos muestra una realidad Totalmente vigente Bueno, y ahora que tenemos Este, Lucho Porque yo tenía una selección A esto le he añadido dos Pero acá el gordo y el flaco Ha venido porque tenemos un bonus track Y han escogido tres videos Ellos que son ¿Cuál? ¿Con cuál salimos? Con la cámara punta Ah, yo no lo he visto O sea, cualquier problema Es de Lucho y de Gianmarco Pero este video Es una cámara escondida Que se ha hecho a propósito De la aprobación En el Uruguay De esta iniciativa Del presidente Mujica Para producir, comercializar Regular La marihuana en su país Una propuesta Absolutamente audaz Inédita Ha ido más allá Incluso de algunos Que algunos países europeos Donde se ha legalizado El consumo de la marihuana Y nada Esto es una cámara indiscreta De un programa Uruguayo 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 Donde se nos va a dar Donde se ochantar Vamos a ir De un học El gobierno no quiere pasar de un día para el otro Del narcotráfico a las farmacias A nosotros ya nos dieron luz verde Si usted quiere, puede testearlo Si no quiere, puede no testearlo Bueno, no testero Primero te podemos ofrecer unos brownies con marihuana Para que tengas un día más ameno Porque queremos ser tipo la farmacia de los porreros Además, estar en una cuadra de mi casa ¿Ahora estás re loco? Entonces no te puedo dar marihuana O sea, como hace a las 2 de la tarde ¿Entonces no estás re loco? No, me tengo una cerveza ¿Estás re loco o no estás re loco? No me vuelvas loco a mí, porque yo estoy laburando ¿Algún antecedente? ¿Qué antecedente? ¿Y rapiña, hurto? ¿Vos sí? ¿De qué tipo? De agresión oficial y de sacato ¿Alguna vez te pasó de levantarte un domingo Y no acordarte de nada de lo que hiciste en la noche anterior? Pero de sacar a bailar a mujeres muy feas, ese estilo O de... De sacar a bailar a mujeres muy feas, ese estilo ¿Voy a el titán? Si Y te voy a sacar una fotito Para el carnet Esto de los brownies, viste, no lo comentes porque en realidad fue una cosa que surgió de nosotros tuvimos algún problemita con la policía ¿qué es esto? usted nos enteró que todavía no es legal y el gobierno hasta que no sea legal lo hace muy duro con esto acá yo estoy laburando en todo caso habla con él que viene, consume y no tiene nada que ver yo me enteré porque estaba todo bien y te juro yo no sé, no, no ¿apoco me prenda fuego a mí? no, yo no, ni ahí te voy a prender fuego al piso mirando para este lado no, al piso mirando para este lado no me obliga a ganar la señora no, usted no me va a detener porque yo no estoy haciendo de nada malo ¿está comiendo? ¿roga? ¿oficial lo puedo ayudar en algo? sí, yo le conmuchas de interés ¿inscribirse? usted oficial, alguna vez tuvo un exceso ¿eh? algo de colesterol un poco, pero supongo pero eso no sé, usted tiene pinta de no tener una dieta muy adecuada o sea, se lo digo se lo digo con respeto ¿cuál hizo? el oficial vino con una uña se siente mal para, ponete ahí para atrás de ahí sí para, 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 ¿qué? para, para, para levantale, levantale las patas levantale las patas y buscame unos pañales para la cabeza buscame ahí, ahí ¿qué pasa? yo soy, estudio economía en realidad, falta alguna materia que les tengo acá el miércoles aplausos, la nuca ¿qué traes? ¿qué traes? ¿qué traes? ¿eh? mandame tres, tres móviles, por lo menos nomás tengo acá una pareja que se escuchó a ver qué me dice sí, está buena ¿qué traes? hola, coca tengo un problema y yo quiero saber si tú podés enviar a tu hermano que es abogado a la quinta ¿está de vivo vos? no ¿eh? eso es que se puso ¿qué le pasa? ¿qué pasó? ¿está bien? ¿está bien? ¿eh? ¿está bien? 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 a ver, a ver, a ver ¿vos sabés hacer esto? sí, en serio ahora, para, viene estirá es una cámara oculta, muchachos es una joda jajaja ¡oy! se llamaba a una persona de verdad para, para, para damos un abrazo ¿está bien? ¿está bien? hoy les voy a contar con los siempre acá y me lo van a entregar gratis simpático este, ya, ¿y cuál es el siguiente Lucho? la pelea de gatos y gatos ¿una pelea? la pelea ah si, ya Marcos se ha ido pero no se ha dejado un video ya había, eso me hace sospechar deja el video y él se va corriendo dice que es una pelea de gatos contra cocodrilos ya que miedo soltarlo hace un video sin haberlo visto antes, ¿eh? a ver oh ah 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 wow es.... ve ah mil Plat ن ser ah Es como los tios. Es como los tios. Es increíble. He nunca visto eso con un tio. Tant getos a la cara. Tienes no fear. Tienes, tienes que irte. Tienes con ella. Wow. Tant getos a la cara. El cámara es tu boca. ¡Holy cow! La cat showed him Ok, there's another one Come up Come up Camera, back up Oh, we're just crazy Cory, what's up, me? Is he leaning, aren't you? What? Whoa! Cat This thing's a fan They must eat them Wow The cat keeps the alligator so big Look how pretty that one is Look, I was patting that cat before He's like totally tamed He's still so That's just crazy Look at him He's a very friendly cat He's like aggressive with the alligators Like he's the most amazing thing Look at him Look at him Look at him I haven't seen him They're a couple of crocodiles Inapetent And that would explain The courage of the cat Or they're a couple of crocodiles That have the food there And they despreciate In any case, the cat It deserves all my respect I take my hat A Bruce Lee The same Bruce Lee That's the only thing I can't see a rush We're not gonna see But now 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 This is This is Of the bonus tracks Of The Gordo The El Gordo The El Flaco They're said One video So And Here Now ¡Vamos!